Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos Hola amigos y amigas del canal de TonyGamer, que tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video donde vamos a estar jugando un ratito en cooperativo Adalog Game Youtube y yo Es un video cortito, son apenas un par de visiones, pero oye, está bastante chulo la partida Así que os invito a que os quedéis a verla entera y no os la perdáis He de decir que hay un pequeño fallo en el juego y es que no se grabaron nuestras voces Es la primera vez que grababa desde Xbox One S y no sé que es lo que ha podido pasar Así que tengo que investigarlo para el próximo video pues sí que se escuchen nuestras voces Vale, así que nada, espero que me perdonéis este pequeño error Y ahora sí, empezamos con el video ¡Gracias! 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 Puesto de control enemigo identificado ¡Gracias! 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 Enemigo muy protegido detectado ¡Cajo el parnido! Enemigos duelos ¡Gracias! 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 Refuerzos en camino ¡Suscríbete! 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 Detecto una ubicación cercana protegida por enemigos Debéis recuperar cualquier investigación sobre el DC-62 en el edificio del USDA Esos datos no deben caer en las manos equivocadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí slip o no desenvolvido de des guards! ¡Fuja! ¡No! ¡No! Objeto prioritario detentado. Dispositivo portátil detectado. Ten cuidado, agente. Esto está contaminado con sustancias peligrosas. Busca cómo llegar al patio. Desde allí podrás acceder al sótano. No, no, no. DC-62 detectado. Panel de acceso detectado. Zona contaminada. ¿Qué pasa? Lo hemos intentado todo para reducir la toxicidad. Pero nuestras pruebas solo parecen acelerar el proceso. No nos queda otra opción que esperar. ¿Qué pasa? Son los resultados preliminares. Parece que los científicos probaron varios agentes esterilizantes para reducir la toxicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas lecturas deberían ayudarnos a comprender las reacciones del DC-62 ante otras sustancias. Servidor detectado. Descarga los archivos científicos. Yo extraeré los datos de Isaac. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que ya has pasado más tiempo aquí del necesario agente. Tenemos lo que queríamos. Bien hecho, agente. Hay muchísimos datos aquí. Nos llevará un tiempo procesarlos. Saliendo de zona contaminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Un regalito! ¡La granada de la bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene por acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo malo es que el agente encargado de recuperarlo ha desaparecido. Dirígete al National Mall, localiza al agente Brooks y recupera la tecnología. Detectado, puesto de control aliado próximo. ¡Suscríbete! 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 Ese avance. Ese avance. Ese avance. Ese avance. Traumatismo grave detectado. Traumatismo grave detectado. Traumatismo grave detectado. Traumatismo grave detectado. Puesto de control aliado cerca. 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 Ha llegado justo el tiempo Odessa, ¿qué pasa? Tenemos agentes sobre el terreno Tenemos un sitio al puesto de control Si el agente puede ayudarnos No nos vendría nada mal una mano Gracias a plantarle por uso Vale, agente, ve a la superficie y ayuda a los civiles Pero ten mucho cuidado No quiero perder más unidades en la misma operación No puedo permitirme ese lujo ¡Suscríbete! ¡Se mueve! ¡Lo tengo encima! ¡Esc revenue! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Pensado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!